Pues ya tenemos preparado nuestro primer invitado de la explanada de hoy, el es Santos Montiel, portavoz de GG Tech Entertainment, que es la empresa organizadora de la zona gaming, que se va a poder vivir este fin de semana en el Race Village de nuestro puerto de Alicante, en ese puerto de encuentro que celebraremos próximamente. Bienvenido, Santos. Hola, buenos días. Vamos a hablar de gaming, ¿qué podríamos definir como un término que engloba estos juegos que podemos practicar en internet de manera online? Bueno, el mundo del gaming tiene determinados dispositivos para el juego. Por un lado pueden estar los juegos de consola, que pueden ser conectados o no conectados a la red, los juegos de ordenador, de sobremesa, y también en el móvil o en las tablets. Estuvimos hablando recientemente con Rufino Selva de lo que será todo el evento del Race Village en lo que es la zona del puerto de Alicante, y ya nos adelantó que Distrito Digital, o que precisamente la parte más específica de gaming y de eSports, va a estar también representada en este evento. Obviamente tú estás aquí para hablar de esta parte, que va a ser muy importante, y que se va a poder celebrar en esta zona desde el día 28 de marzo, ¿no? A partir de mañana jueves, 28 de marzo, hay un programa y una serie de acciones de gaming y de eSports en el evento de Alicante Puerto de Encuentro. Tengamos presente que, por un lado es gaming, que son todos aquellos que juegan, y eSports son aquellos que compiten entre ellos. Es decir, puede haber gente que juega porque quiere acceder a un juego de cualquier tipo, y eSports son los que compiten. Y en este espacio de acciones gaming e eSports en el evento Alicante Puerto de Encuentro, van a convivir todas ellas. Es que es una industria que está creciendo exponencialmente, aparte de esos jugadores, de esas competiciones que nos comentas, están también los desarrolladores, las personas que se quieren dedicar profesionalmente a la industria. ¿Cómo podríamos describir las diferentes actividades que se va a acoger en este Alicante Puerto de Encuentro? Porque creo que son muchísimas, es un espacio de más de 1.500 metros cuadrados destinado a estas actividades, ¿no? Al espacio de gaming e eSports, efectivamente, son más de 1.500 metros cuadrados. Yo creo que es interesante también hacer una primera referencia, porque es cierto que muchos adultos también están un poco inquietos por el mundo este del videojuego y de los eSports y demás. Yo quisiera hacer simplemente una sugerencia a los padres o a los tutores, que viene desde el planteamiento que tenemos desde Gigi Tech, que somos muy exigentes y rigurosos con el tipo de juego que incorporamos en nuestras competiciones. Hay un término que es interesante que conozcan, que se llama PEGI, que es el Paneuropeo. Como la cerdita. No, no, pero no se escriben. Que es Paneuropeo Game Information. Quiero decir con esto, que es muy interesante para los padres, porque también desarrollamos talleres para los padres y demás, que observen en los videojuegos que demandan sus hijos o que les piden sus hijos o a los que ya están jugando, que este mecanismo de autorregulación contempla dos tipos de iconos descriptores del tipo del juego al que puedan estar jugando sus hijos. Que es la edad que se recomienda, por un lado, y el contenido específico que es susceptible de análisis para ver si tienen palabras malsonantes y demás. Por lo tanto, nosotros somos muy exigentes desde GITES con este aspecto. Por eso tenemos en cuenta que todo sea para un PEGI para menores de edad. Porque si no, te puedes encontrar con menores de edad participando en determinados videojuegos que en ese momento de proceso de aprendizaje que tienen los chicos no es conveniente que en ese momento se incorporen determinados juegos. De hecho, me gusta que hagas esta aclaración porque sí que hay cierto alarmismo dentro de los padres y las familias. De hecho, por las noticias que hemos visto, incluso la OMS ha calificado que existe esa adición a los videojuegos y que es un problema al que no deberíamos tener que llegar. Pero por otra parte, hay otros muchísimos estudios y aquí mismo tenemos desde el Instituto de Neurociencias que publicaron hace muy poquito que tres horas semanales, por ejemplo, de jugar a un videojuego estimula el desarrollo de ciertas áreas neurológicas. O sea, que sí que son actividades que son buenas, pero como todo, en exceso no, sí que puede suponer un problema. Primero pensemos que el videojuego puede ser tanto en un entorno de ocio, el nuevo ocio digital, como en un entorno de aprendizaje. Nosotros de GITES también tenemos un área de actividad que es un espacio de formación, donde impartimos formación, y también hacemos desarrollo de videojuegos en el entorno educativo o de integración. Este tipo de videojuegos se llaman Serious Game. No están orientados solamente al juego, sino al aprendizaje. Hay gente que no se da cuenta o no percibe la enseñanza de la misma manera cuando utiliza unas herramientas o utiliza otras. Entonces, yo creo que todas esas líneas de actividad, nosotros tenemos esta actividad de competición, tenemos también la actividad de cesta de eventos, como el evento del cual encontrarán información en www.alicantegaming.es, que es donde está todo el programa, también para inscripción y demás. Pero nosotros lo vemos todo en un contexto, y al final estas nuevas herramientas de ocio y de acceso a la participación, creemos que se pueden perfectamente dirigir. Por eso, nuestras competiciones están orientadas desde el entorno educativo. Tenemos la competición University Sports, en el cual participan 57 universidades de nuestro país, y tenemos eSports, que es para centros educativos para edades de 14 a 18 años. Y las finales de eSports de este curso, puesto que funcionamos con los cursos académicos, las finales de eSports se van a celebrar en Alicante Gaming Puerto de Encuentro. Es importante también, para que nos demos cuenta, que en esta edición de final nacional de eSports, han participado más de 450 centros educativos, por lo tanto también han participado más de 450 tutores, más de mil equipos participando a lo largo del curso, en dos tipos de juegos, League of Legends de Riot y Clash Royale. De ahí, todos los que se han ido clasificando a lo largo de la temporada, van a venir, desde el punto desde el que se hayan clasificado, de las diez comunidades autónomas que han intervenido en esta edición, van a venir a Alicante aquí a celebrar las finales. Dos aspectos a tener en cuenta en eSports, en las competiciones de centros educativos. Uno, que es para fomentar valores, puesto que los colegios, institutos o centros de formación profesional que se hayan clasificado y que intervienen en esta edición nacional y siempre en nuestras finales, defienden un valor, no defienden al colegio, al final defienden un valor, trabajo en equipo, respeto, es lo que defienden para ser clasificados. Pero hay un punto total de 16 valores, o sea que lo sabéis. 16 valores que están clasificados para que cada uno de ellos defienden sus valores. La solidaridad, deportividad. Y sobre todo fomentamos mucho la integración de equipos mixtos. Creemos que es un entorno muy interesante en el cual pueden formar parte chicos y chicas del mismo equipo. Entonces eso nos gusta promoverlo, nos gusta fomentarlo y nos gusta desarrollarlo. Por cierto, desde la ignorancia más absoluta, claro, porque yo te iba a preguntar, pero ¿qué deportes son los que se juegan en esos videojuegos? ¿El fútbol, el baloncesto? Pero ya me has dicho que el League of Legends, por ejemplo, ¿ese de qué va? Son League of Legends, hay distintos juegos, nosotros vamos a... Es que a ver, yo soy joven pero igual no tanto, ya para esto no soy curiosa. Primero, las mañanas del jueves y del viernes, nosotros vamos a tener charlas informativas y talleres con jóvenes. Muy bien. ¿Para qué? Para tratar de exponerles y explicarles qué está detrás del mundo del gaming, detrás de los sispos y detrás de los videojuegos, porque también hay nuevos perfiles profesionales. O sea que el League of Legends... League of Legends es de Riot, es un juego de competición, pero si nos ponemos a describir cada uno, vamos a perder la oportunidad de contar algunos aspectos. Vale, yo es que tenía dudas sobre el contenido de estos juegos. No, no, todos están en un PEGI. Que entiendo que lo están petando mucho entre la juventud. Sí, pero vuelvo al principio, todos son en un PEGI inferior a 14 años. Vale, claro, es un rango de edad. Para que no haya ningún tipo de dificultad o de problema o, digamos, de duda por parte de los padres o por parte de los tutores. Como decía, el jueves y viernes por la mañana va a haber charlas y talleres, en los cuales van a ser charlas informativas. Ya están inscritos más de 700 jóvenes para estas charlas, de jueves y viernes por la mañana. O sea que quien nos esté escuchando tiene que inscribirse previamente para asistir. No, van a ir inscritos a través de los centros, de los colegios. Son los colegios los que piden inscribirse. Tenemos que tener en cuenta que estamos con menores, entonces es conveniente que sea el colegio el que se pone en contacto con nosotros para inscribirse. Aquí se dan charlas y talleres. ¿Por qué? Porque hay un aspecto muy curioso que los jóvenes van descubriendo con el tiempo y que nosotros de alguna manera queremos adelantarles. Es decir, al final un videojuego, sea en el entorno educativo, en el proceso de aprendizaje, no deja de ser una obra. Y en una obra, como en todo, intervienen distintos perfiles. Es decir, puede haber alguien que se le dé bien la tecnología, pero puede haber alguien al que se le dé muy bien el dibujo, o se le dé muy bien la narrativa, o se le dé muy bien la historia. Entonces, al final lo que tratamos es de que vean que trabajando en equipo se pueden desarrollar obras interesantes y también por el procedimiento que decíamos antes de los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo. como el caster, que no deja de ser un comentarista del entorno de una competición en videojuegos. ¡Eso es el caster! Entonces, están apareciendo nuevos perfiles profesionales que nosotros queremos que vean que también tienen un desarrollo de actividad profesional y sobre todo que lo descubran. Y también puede haber chicos y chicas que quizás no sean muy hábiles con la tecnología, pero sean muy hábiles en la creación de una historia o una narrativa para hacer posible una obra trabajando con otros, o para disfrutar de esa obra, o dentro de los propios perfiles. Dentro de los perfiles profesionales en el mundo del videojuego hay dietistas, hay preparadores físicos, hay psicólogos, porque al final requiere una actividad. Este año nosotros incorporamos un juego a nivel más físico, que es jazz dance, que es desarrollar coreografías, es más físico que los otros, pero también todo requiere de una dedicación, de un espacio en el cual desarrollarlo. Importante, al final el videojuego o las competiciones no deja de ser una herramienta también de motivación, por eso hay que enseñar un adecuado uso del acceso a este espacio, o de ocio o de competición. Además, ahora que has comentado el de jazz dance, que sí que es más dinámico porque implica hacer un ejercicio, pero hay otros muchos que a mí me gustan porque acercan el mundo del deporte a los jóvenes, pero sin moverse del sillón, que es una manera también de adquirir esos valores que tú dices sin hacer esfuerzo físico. Hay mucha gente a la que no le gusta. Bueno, tenemos que pensar que... O sea, jugar al FIFA no cuenta como jugar al fútbol. Pero tenemos que tener en cuenta que también para estar enfrente de una herramienta que te permita acceso a eso, te tienes que cuidar físicamente, ¿no? Tenemos juegos como es el ajedrez, y porque sea un juego de ajedrez no quiere decir que la gente no tenga que prepararse, es decir, tiene que prepararse física y mentalmente. Hay juegos que contienen estrategia, hay juegos que contienen otro tipo de aspectos, o juegos que requieren ver cómo desarrollas toda la estrategia para competir, ¿no? Y luego tenemos en el... Sí, pero es más intelectual, ¿no? No, 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 no necesariamente, ¿no? ¿Qué personaje es el hijo para competir en función de los personajes que puede elegir el contrario? Es decir, hay unos aspectos muy generales que son interesantes y conocerlos, ¿no? Y yo creo que lo importante de todo esto no es ni denostarlo ni valorarlo de una forma extraordinaria, sino forma parte de un contexto, insisto, tanto del ocio como del aprendizaje, como de los procesos de adaptación en un entorno digital. Porque yo vengo diciendo ya muchas veces que el entorno digital ya no es una opción, el mundo digital tanto para las personas como para las empresas. Por volver al espacio... No es incompatible tampoco. A este espacio de los 1.500 metros cuadrados, son más de 1.500 metros cuadrados, va a haber una zona también, una zona de realidad virtual, que es la zona, hay una zona que es zona mafre para sistemas de conducción en realidad virtual, está la zona Intel con Beat the Saber, que es otro tipo de juego con gafas de realidad virtual, hay, como decíamos antes, otros tipos de torneos y de competiciones en otros juegos, va a haber consolas para FIFA, pero también se va a poder jugar Apex o Brawl Stars o Fortnite, y también vamos a contar con la importante colaboración de youtubers como Aniquilo, Digimario, Tobalink, Spiuk, Cacho01 o Pumscore. Madre mía. Es que la juventud me está pasando por encima, porque es que no conozco a ni uno. Cada uno de ellos tiene una serie de afinidades, más en juegos de móviles, como es el caso de Aniquilo o Digimario en el entorno FIFA, pero es gente que realmente están creando una serie de seguidores en un entorno, pero de una forma más o menos regulada. Por cierto, perdona que te interrumpa, que he leído, aparte de la plataforma YouTube que todos conocemos, hay otra que se llama Twitch. Twitch es un canal que es fácil que tenga ahora mismo más de 420 millones de espectadores a nivel mundial. Es una plataforma en Internet de distribución de competiciones para que la gente pueda acceder a aquellos que están compitiendo y que están haciendo el seguimiento por streaming, y tiene tanto la parte de competición, que es Twitch, como la parte de Twitch Students. Nosotros tenemos un acuerdo con Twitch y nuestros contenidos, como los de University y demás, los contenidos de la competición de universidades, tenemos dos canales y son distribuidos a través también de Twitch, de esta cadena. No, no, desde luego, es que es alucinante, como tú bien comentas, el seguimiento, se llegan a hacer espectáculos, como si fueran conciertos multitudinarios, para que las personas asistan a ver cómo juegan dos personas, por ejemplo. Lo hemos visto en países, aquí todavía no, pero sí que lo hemos visto como eventos, pues ya te digo, en los que van miles de personas. No, y la importancia también de que cuando vemos a algunos chicos, en el caso de cómo generamos el desarrollo del planteamiento de formar a los equipos dentro de los centros educativos, nosotros decimos que tienen que competir formando equipo. Hay juegos que pueden ser individuales, pero siempre queremos que formen equipo para que trabajen juntos. Y sobre todo también, una gran parte del desarrollo de la competición, hasta que empiezan a ser físicos, como son las finales de las comunidades autónomas que hemos celebrado, son online. ¿Por qué estoy diciendo esto, de que compiten también online? Porque tenemos que plantearnos que a veces cuando los chicos o las chicas compiten desde los ordenadores de su casa o desde su centro educativo, pueden estar compitiendo con chicos de otros muchos países. Entonces, a veces pensamos que están en soledad, pero nos planteamos que no es así, que están compartiendo experiencia con otros. Con otras personas. Incluso favorece, además del contacto con otras personas, también favorece temas como aprendizajes de idiomas o favorecen otras muchas cosas. Creo que hay que buscar también todos aquellos aspectos positivos. Estaba yo pensando, también, aparte de esos youtubers que nos comentas, va a haber una zona de desarrolladores en la que incluso van a trabajar durante esos tres días en el desarrollo de videojuegos y luego las personas van a poder ver cómo va la evolución, probarlos y demás. Hay un entorno que se identifica en este ecosistema como el entorno indie, que son esos desarrolladores independientes que hacen un gran esfuerzo por generar videojuegos que terminan, muchos de ellos terminan siendo juegos de éxito, pero que no buscan tanto eso, sino el desarrollo de iniciativas que ellos quieren crear. Volvemos un poco a lo que decíamos al principio de la creación de una obra y esa obra puede ser interactiva o no, por lo tanto puede ser para jugar o no o para ver cómo otros juegan. Pensemos que hay un fenómeno ya que se está produciendo, que está pasando, que hay mucha gente que no juega, pero le empieza a gustar a ver a otros jugar. Es decir, están generando espectadores no solamente desde aquellos... Son como bollers del videojuego. Son espectadores o seguidores como de otra disciplina deportiva. Entonces, en la franja de edad, de los 18 a los 35 años, sobre todo se está observando como muchos de estos jóvenes, chicos y chicas de 18 a 35 años, en algunos casos llegan a ver más horas durante la semana a otros jugar que el tiempo que dedican a ver deportes tradicionales emitidos por las cadenas de televisión. ¿Y esto lo valoráis positivamente? No, no, no es que lo valoremos, dijimos que esto es un dato que constata que realmente los cambios de hábitos y de comportamiento ante estas nuevas oportunidades y estos nuevos tipos de competiciones es una realidad. Me encanta que hayas hablado de desarrolladores y que estés aquí, Santos, precisamente tú, porque hay una noticia que escuchamos ayer mismo y que nos llamó mucho la atención. Así que vamos a verla, porque tú estás aquí como experto, se podría decir, en el mundo del videojuego y de esos nuevos emprendedores del sector. Así que ahí está el videojuego que recrea las procesiones de Semana Santa. ¿Conocías esto? Sí, he tenido noticias de ello. Pues de hecho tenemos hasta un vídeo, porque han hecho los desarrolladores un vídeo precioso de este videojuego y ya está. ¿Y cómo podríamos definirlo? Es original, ¿no? Al menos. No sé si tiene mucha emoción. Obvio que lo habrán hecho con todo el cariño del mundo y con todo el trabajo. Pues fíjate, no pensé yo nunca que un paso de Semana Santa, de los cuales se puede decir muchísimo, pero pudiese convertirse en un videojuego. ¿Cómo lo ves? No, pero como le comentaba al principio de la conversación, al final estamos hablando de que el entorno del videojuego, el entorno de Xbox, al final no deja de ser una creación de una obra. Y una creación de una obra con determinadas aplicaciones y determinado sentido, para que tenga sentido hacer cosas y crear. Entonces, después de dar aplicaciones, yo todo lo veo positivo, porque lo que sí es muy interesante es la cantidad de imaginación que hay y es una imaginación latente y como te decía, no hay que dejar de lado a aquella persona que no sea muy hábil con la tecnología, pero que sí es muy hábil creando obra, por ejemplo. O sea, que a ti te gusta este juego. Si pudieras jugarlo, lo harías. Sí, pero a mí todo lo que sea, formar parte de este ecosistema de una forma ordenada, evitando lógicamente todos los riesgos para los menores y demás, a mí todo me parece positivo, siempre y cuando sea en un entorno, por eso digo que nosotros somos muy rigurosos y muy exigentes y nos estamos especializando en este tipo de competiciones y desarrollo de iniciativas y eventos en el entorno educativo. Date cuenta, como te digo, que en eSports este año hemos tenido más de mil equipos, pero también tenemos, en el caso de eSports, pero en el caso de University Sports, tenemos más de 57 universidades compitiendo cada año. formamos parte de una organización también en la cual se desarrolla UE Masters, que son 817 universidades en toda Europa, en 16 países. Y las finales del año pasado de Europa se celebraron aquí en España, en la isla de Telerife. Pues fíjate, si pocos trabajos en equipo se me ocurren mejor, es que llevar un paso de Semana Santa. ¿Tú crees que aquí podríamos hacer algo con las hogueras, por ejemplo, algún videojuego de las hogueras? Hay que dar pie a que... Es que yo no lazo la idea porque me parece original. Pero yo creo que lo que tiene que formar parte no solamente somos nosotros que podemos ser la herramienta, sino todo aquel que tenga una iniciativa, que tenga una iniciativa, que vea que existen posibilidades y que se plantee también a quién quiere contarle su historia o con quién quiere compartir esa iniciativa. Pues desde luego, como tú bien dices, es una realidad y conviene que innovemos, que trabajemos en ella, que pongamos el talento de las nuevas generaciones también, ¿por qué no?, al servicio de esta industria. Muchas gracias, Santos, por haber venido. Invitamos a todo el mundo a que se acerque a esa zona del Dries Vilas este fin de semana. 28, 29, 30 y 31. Y 31 en Alicante Gaming Puerto Encuentro. Pues lo dicho, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un brevísimo descanso y enseguida volvemos con Ernesto. Ernesto Martín. ¡Gracias! ¡Gracias!